bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de el coto chupa y sus propiedades medicinales este es un vídeo de información antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera ahora sí empecemos el coto chupa o también llamada guayuashi es una planta semi epífita y crece en el país de colombia y perú sus propiedades medicinales se alojan en sus rizomas es decir en sus tallos subterráneos que si bien es cierto es robusto tiene escamas y posee un ámpice piriforme esta planta cura desde tos fiebre e infecciones pero sobre todo enfermedades usuales como la papera por si no saben qué es la papera les voy a brindar un dato breve a continuación las paperas son una infección viral que afecta principalmente a las glándulas salivales que se encuentran cerca de los oídos asimismo pueden provocar inflamación de una de las glándulas o ambas es por eso que hoy natural amigo de la salud te entregaré la súper receta que aparte de ser natural es súper efectiva necesitaremos una rizoma de coto chupa y una venda lo que vamos a hacer es raspar los rizomas y luego chancarlos hasta que emitan un jugo este jugo será aplicado en la zona afectada y será vendado para que no se pierda la loción dejaremos reposar una noche y el día siguiente lo retiraremos este procedimiento es tres veces por semana hasta notar los resultados espero que este vídeo te haya servido de mucho y puedas compartirlo con aquellas personas que necesiten de esta información no te olvides de apoyarme con un dedito arriba y de suscribirte al canal para que no te pierdas del próximo vídeo que está súper interesante